vidas pasadas amores pasados y llamas gemelas esto va a ser una traducción de un artículo del blog Twin Flame Connection todas las llamas gemelas comparten alguna vida pasada con su contraparte cuando encuentras a tu llama gemela por primera vez experimentas el sentimiento de que ya le conoces pero como puede ser si este es su primer encuentro esto es porque ustedes han estado juntos en encarnaciones previas en algún otro tiempo y lugar antes de que podamos contemplar el tema de las vidas pasadas vamos a primero considerar el tema de la reencarnación reencarnación la mayoría de las religiones orientales apoyan el concepto de vidas pasadas y reencarnación entonces si reconocemos a nuestra llama gemela dentro de la primera vez que nos encontramos es una prueba de que viajamos juntos a través del tiempo y el espacio la reencarnación es simplemente el renacimiento de un alma en diferentes cuerpos en diferentes vidas el propósito de estar en este planeta es perfeccionar nuestra alma entonces tiene sentido para lograr esto debemos visitar la tierra muchas veces y hago un parate aquí y también tenemos la misión de las llamas gemelas que en realidad ellos vienen a ayudar al planeta muy bien sigo leyendo el autor del best seller y el psiquiatra Brian Weiss es una autoridad importante dentro de las terapias de regresiones a vidas pasadas de acuerdo a Weiss el amor a primera vista es una clara indicación de haber estado juntos en vidas pasadas él dice que venimos una y otra vez con el mismo grupo de almas para sanar relaciones presentes quizás el amor a primera vista no es lo que pensamos que es quizás es el reconocimiento de un alma que hemos amado en una vida pasada y enamorarnos de ellos nuevamente Kaman Kouchori vidas pasadas y amores pasados las almas gemelas también reencarnan para pasar tiempo una con la otra a través de múltiples vidas pero cuando se trata de almas gemelas ellos tienen diferentes tipos de relaciones no todas encarnan como amantes o como compañeros románticos las almas gemelas pueden compartir vidas pasadas como miembros de la familia compañeros de trabajo amigos o algún tipo diferente de relación ellos van a llegar a la vida del otro en una forma física que los provee de grandes oportunidades para crecimiento personal y espiritual entonces mientras las vidas pasadas de las almas gemelas no deben ser necesariamente románticas las vidas pasadas de las llamas gemelas siempre van a ser como compañeros románticos entonces decimos esto porque las llamas gemelas no son relaciones platónicas incluso aunque el propósito principal de la relación de las llamas gemelas no es meramente romántico aunque la pareja puede compartir una maravillosa intimidad física la verdadera naturaleza de su unión es espiritual a través de su unión ellos van a proveer un regalo álmico al mundo juntos en las vidas pasadas la mayoría de las llamas gemelas no pasan todas las vidas juntos a veces uno de ellos permanece del otro lado en el reino espiritual ellos hacen esto para proveer guía y apoyo al gemelo que vive en la tierra en otras instancias ambos están en el planeta al mismo tiempo pero incapaces de cruzar caminos solo desde los últimos 30 años hasta ahora ha sido más fácil comunicarse con las personas en diferentes países entonces 100 años atrás por ejemplo si ambos gemelos estuvieran en la tierra al mismo tiempo pero en diferentes países o regiones las oportunidades de que ellos se encuentren eran mucho más difíciles entonces estamos viendo ahora a través de los avances de la tecnología a más llamas gemelas encontrándose y uniéndose recordando vidas pasadas a medida de que las llamas gemelas se unen y pasan tiempo juntos algunos son capaces de recordar sus encarnaciones previas ellos pueden hacer esto a través de sus sueños de prácticas espirituales y meditaciones quizás ambos gemelos son naturalmente llevados o atraídos a un tiempo específico en la historia quizás ellos comparten un amor común hacia algún tipo de país en particular o cultura ¿es este el caso contigo y tu llama gemela? si este es el caso contigo y tu llama gemela hay muchas chances de que hayan vivido los dos juntos en ese tiempo digamos por ejemplo que ustedes se sienten ambos atraídos a un castillo específico de Inglaterra entonces planean un tiempo de vacaciones y visitar este castillo juntos a medida de que caminan sobre esos pasillos algo realmente profundo se despierta dentro de sus memorias ambos sienten que han estado allí antes se siente familiar, se siente como casa esto puede ser una clave para recordar sus vidas pasadas juntos pueden reconocer la forma de los cuartos y el olor de la tierra y de las piedras a cada momento todo converge dentro de sus memorias y saben que han estado allí pero no pueden recordar cuándo la plantilla o la firma energética de las llamas gemelas la firma energética con tu llama gemela va a contener todos los puntos de intersección que han compartido todas y cada vez que han venido juntos estará detallado en su contrato del alma este contiene los detalles de quienes ustedes han sido para el otro y por qué han venido juntos dentro de su firma energética está el secreto de lo que ustedes han compartido en vidas pasadas y lo que les depara el destino entonces las vidas pasadas y las vidas futuras su viaje sagrado será siempre eterno recuerdas tus vidas pasadas con tu llama gemela entonces este es el final de esta traducción de este artículo breve pero conciso ustedes recuerdan vidas pasadas con su llama gemela han tenido algún sueño en el cual han recordado una situación un tiempo, un espacio, un lugar a donde han estado juntos pueden dejármelo en comentarios si lo desean este es un tema fascinante entonces espero que les haya gustado y nos vamos a ver en un próximo video y nos vemos en el próximo video